En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios. Pablo nos habla acerca de este tema, y concretamente en las dos cartas que él escribe a Timoteo. De manera que estas dos tienen que ver con las características, los rasgos, las marcas de un hombre de Dios. Vamos a ver una de ellas el día de hoy. Recordemos, Pablo dice en 1 Timoteo 6.11, más tú, oh hombre de Dios. Así se refiere él al joven Timoteo. Pero, ¿qué le escribiría en esa carta? Vamos un poco atrás, vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia y el Dios viviente. Columna y evaluarte de la verdad. Bueno, aquí llama la atención algo. Pablo dice, sepas cómo debes conducirte. El hombre de Dios sabe conducirse. Pero aquí vemos algo importante. Sepas cómo es de conducirte. En otras palabras, cuando estás solo. Por eso dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte. ¿Qué es lo que pasa? Es como cuando el papá, la mamá salen y dejan la casa con los hijos. Entonces, ¿qué le dicen? Bueno, ustedes, por favor, se comportan bien mientras vengamos. Hagan esto, hagan esto otro. Se acuestan a tal hora. En fin. Hay que saber cómo conducirse. Cuando no está por ahí, por ejemplo, Pablo. ¿Cómo se conduce usted? Cuando usted no está rodeado de aquella persona que de una u otra manera, pues está edificando su vida. Aquella persona que lo está alimentando, que está pastoreando su vida. Cuando usted está solo por allá, incluso en un lugar lejano. ¿Cómo se está conduciendo? Cuando está allí, en algún lugar donde nadie lo ve. Pero, por supuesto, Dios sí. Hay una historia. Bueno, hay varias historias. Hay una, vamos a ver un par de ellas, que tiene que ver con cómo se comportó el pueblo de Dios. Cómo se condujo. Vamos a ver ese tema. Conducirse. Sí, el pueblo se supo conducir cuando Moisés estuvo ausente. Entonces, Dios había llamado a Moisés a subir al monte. Y Moisés deja todo muy bien encargado. Lo deja ahí con Aarón, con los sacerdotes, con los ancianos, quiero decir. Los deja muy bien encargados. Tranquilo, Moisés. Anda. Anda al monte de Dios, que aquí vamos a esperar y todo estará bien. Aarón sería el responsable del pueblo mientras Moisés estuviera allí, en el monte Sinaí, a solas con Dios. Versículo 32. O mejor, capítulo 32, versículo primero. Versículo, este versículo dice, Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Se está demorando, se está tardando. ¿Se acuerdan de las palabras de Pablo? Para que si tardos sepas cómo es conducirte en la casa de Dios. Pero aquí vemos entonces. Bueno, el hecho de que Moisés está demorándose más de la cuenta, o que ellos veían que pasaban los días, incluso las semanas, y de Moisés nada sabemos, quiere decir entonces que eso me da licencia para hacer lo que yo quiera, para olvidarme de Dios, por cierto. ¿Eso? Aún si Moisés se tardaría, ¿eso entonces les daría a ellos, pues, la capacidad de tomar una decisión en este sentido? ¿Cómo se condujo el pueblo en la ausencia de Moisés? ¿Cómo se condujo a Aarón, los líderes de la época? No seamos que lo haya acontecido. Y cometieron todo tipo de barbaridades. Hasta el punto que edificaron un becerro de oro. Mira lo que dice. Levántanos, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos. Y edificaron esto. Un becerro de oro. Y cuando le edificaron con el oro que ellos tenían, los arcillos, aretes, todo lo que ellos, lo que las mujeres, los hombres tenían de oro, lo fundieron. Ah, y ahí salió el becerro de oro. Dijeron, estos son los dioses que nos han sacado de Egipto. Qué barbaridad lo que cometieron. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón. Ya, pues, aquí cortamos un poco la historia. Moisés desciende. Y él ve que esto está ocurriendo. Bueno, Moisés, él se llenó de temor de Dios, del celo de Dios. Se ahiró, por supuesto, con el pueblo. Y dijo Moisés a Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió a Aarón. No se enoje, mi señor. Tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó a la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Versículo 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Aarón lo había permitido. ¿Cómo se condujo el pueblo? Ya sabemos. Se desenfrenó. ¿Cómo se condujo a Aarón? De manera permisiva. Totalmente. Él estuvo totalmente de acuerdo con esto. Trató de justificarse como Moisés. ¿Qué justificación tan vergonzosa? Como dice aquí este tema. O este versículo. Para vergüenza entre sus enemigos. Versículo 35. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó a Aarón. Porque en últimas, él era el responsable de todo esto. Por eso dice así. Que formó a Aarón. ¿Cómo se condujo el pueblo? Pues, elevaron. Elevaron entonces, o mejor, hoy construyeron un becerro de oro. Un ídolo. Dioses que nos saquen de aquí. Dioses que nos conduzcan de aquí en adelante. Porque nada sabemos de Moisés. Porque Moisés tardó más de la cuenta. Otra historia, la de Samuel. Con Saúl. El rey Saúl. Primero Samuel 13.5. Dice. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel. 30.000 carros. 6.000 hombres de caballo. Y pueblo numeroso. Como la arena que estaloría el mar. Y subieron y acamparon en Mijmas. Al oriente de Bet-Abel. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho. Porque el pueblo estaba en aprieto. Se escondieron en cuevas. En fosos. En peñascos. En rocas y cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán. A la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permaneció aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. La gente temblando. Detrás de Saúl. Y esperó. Versículo octavo. Siete días. Conforme al plazo. Que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl. Traenme holocausto. Y ofrendas de paz. Y ofreció él holocausto. Que por cierto. Él no podía ofrecer holocausto. Esa es la función de carácter sacerdotal. Dice el versículo decimos. Cuando él acababa de ofrecer holocausto. Aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió. Porque vi que el pueblo se me desertaba. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en mismas. Ahora dije. Ahora ascenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues. Y ofrecí holocausto. ¿Se han dado cuenta? Moisés tardó en volver a su pueblo. Porque estaba allí en el Sinaí. Samuel tardó. En llegar donde estaba. Saúl. Solo estaba muerto el miedo. Y por supuesto sus hombres también. Porque si ven a sus reyes. Pues ellos se ponen peor. Y él entonces se justifica de esa manera. No. Es que el pueblo se me estaba desertando. Los filisteos me están acechando aquí. Van detrás mío. Y tú no llegabas. Tú tardaste. Mira que todo esto son pruebas que también Dios pone. Ahí hablábamos acerca de las pruebas. Por cierto. Para ver si mi fe es inconstante. O constante por otro lado. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. Entonces como usted no venía. Yo hice esto. Eso se llama prevaricato. El prevaricó. ¿Qué le dice Samuel a Saúl? Locamente has hecho. Versículo 13. No guardaste el mandamiento. Tu Dios que él te había ordenado. Ahora pues yo hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero lamentablemente no sería así. ¿Cómo te comportas entonces? ¿Cómo te conduces? Es lo que Pablo le dice. Para que sepas cómo es conducirte. ¿Usted cómo se conduce cuando esto pasa? ¿Cuando usted está solo? ¿Cuando nadie lo está ahí como quien dice encima vigilando? Cuando nadie le está echando el ojo. ¿Cómo se conduce usted? ¿El pueblo cómo se condujo el pueblo de Israel? Aarón. ¿Cómo se condujo el rey? Saúl. Pero aquí vemos por otro lado. El varón de Dios. Como aquel joven Timoteo. Él sí se condujo. Él supo cómo conducirse. Delante de Dios. Vamos a orar. Ahora Señor y Dios. Gracias porque día a día tú me hablas. Y hoy me hablas Señor. Y reorgulles mi vida. Porque entiendo. Entiendo Señor que tú siempre estás allí. Que tú me ves. Que tú me ves siempre. Pero aquí Señor. Aquí la pregunta es. ¿Cómo es que yo me conduzco? En la casa de Dios. Pero sobre todo cuando estoy solo. Aún cuando otros tardan en venir. Otros que dijeron que venían Dios a acompañarme. Aún a dirigir mi vida. Aún a consolarme en momentos de dificultad. Ayudarme cuando estoy rodeado como aquel Saúl. Señor. Señor. Ayudarme. A guiarme. Como Moisés lo debería hacer con su pueblo. Pero tardó. Tardó porque Moisés estaba delante de ti. Y porque esta era la manera como su pueblo también se había probado. Como se condujo a Aarón. Dios. Guárrame mi Señor. Y Dios. Yo no soy exento de ello. Pero yo te pido Señor. Dios. Te pido. Que cada día. Cada día me permitas estar delante de ti. Que mi fe siempre sea constante Dios. Que Dios así esté solo en algún lugar. Rodeado como lo estuvo Saúl. Así otros me abandonen. Como el pueblo y los hombres le desertaron a él. Así otros tarden en venir. ¿Cómo me conduzco? Señor. Confiando en ti. Perseverando en ti. Nunca prevaricando contra ti. Confiando en ti. Y en tu palabra. Que es fiel mi Señor. Guarda el corazón de cada uno de estos tus siervos. En este día. Te lo pido. Y bendícelos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa. Sin falta. Todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM. En Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias. En Hilo, Perú. Guayú Estéreo. Hermosísima y bella. Guajira colombiana aquí en Colombia. Corrimente al Jardín. Bajo Cauca colombiano. Platino Estéreo. Este programa ha sido útil para usted. Quiero pedirle que nos regale un me gusta. Un dedito para arriba. Y en su dispositivo. Como siempre. Les pido este favor. Esto nos ayuda mucho a nuestro canal. Si no se ha suscrito a este canal. Soy CT de YouTube. Pues lo puede hacer. Hágalo. Invite a otros igualmente a hacerlo. Nos encontramos mañana. Nuevamente. 5 AM. Hora Colombia. Hombre de Dios. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.